Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Les quería contar una cosa. Recién estaba con un alumno virtual y estábamos mostrando, digamos, una cuestión bastante, bastante misteriosa y a mí se me ocurrió que esto que les voy a decir ahora les puede servir de mucho. En literatura una cosa es lo enigmático, lo hermético, lo incomprensible y otra cosa es lo misterioso. Cuando uno está en el ámbito de lo misterioso, por ejemplo, esta gata es un misterio, ¿no? Sabemos que contiene el sí, Lenin, contiene un espíritu maligno, algo parecido. A ver, ahí está. Bueno, el tema es cuando uno se plantea las cosas en literatura desde un lugar enigmático, es decir, que no se entiende lo que realmente uno trató de explicar y la otra es cuando uno, si bien no se hace entender del todo por el lector, pero el lector ya sabe concretamente que se trata de un misterio y como misterio que es, pronto va a descubrir qué es lo que sucede. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es siempre esa conversación tan grata cuando la literatura sale bien, fluida, entre un autor y su lector o entre un lector y su autor. Cuando esa conversación se interrumpe, porque hay algo que no va, que no funciona que realmente decimos, pucha, esto no lo entiendo, no termino de entenderlo no tendría que llamarlo al autor por teléfono, ubicarlo por Facebook para preguntarle qué dijo. Eso es una cosa. Muy distinto es cuando estamos en presencia de elementos escondidos a propósito, elementos ocultos de intento, como para que el lector no tenga todo el camino allanado, sino que de repente va juntando todos los pedazos hasta que descubre cuál es la verdad del cuento, cuál es la verdad de la novela. Así que distingan entre esas cosas, porque esto los va a ayudar a pensar siempre en pensar en el lector. Es mentira, la gente que dice que no piensa en el lector cuando escribe, se nota, porque se está mirando el ombligo. La literatura es un acto solidario, comunicativo, así la entendemos nosotros en el taller de corte y corrección. Por eso publicamos, por eso ganamos premios, por eso nuestros alumnos están ocupando hoy día puestos de relevancia en el mundo de la literatura. Muchachos, nos vemos la próxima. Si les gustó este pequeño tip, esta pequeña teoría para la práctica, like, compartir y sigamos viéndonos en el taller de corte y corrección. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!